¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuándo se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero, es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental, soy una estrella destinada a brindar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos la agético Oh, 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 somos lo máximo Donde sea, donde sea Voy a llegar ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuándo se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero, es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental, soy una estrella destinada a brindar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos la agético Oh, 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 somos lo máximo Donde sea, donde sea Voy a llegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siempre siento tan dentro de mí Hoy me pregunto si amar es así Mientras algo me hablo de ti Mientras algo crecía en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero Que en tus brazos ya troten con miedo Te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar Mi corazón busca sin parar Una estrella en lo alto de este mar Si pudieras alumbrarme un camino hacia ti Es posible que te pueda encontrar Cada mañana pienso en tu voz Y el momento en que te veo llegar Si esta vida se enamora de nuestra pasión Algún día nos podrá juntar Tan solo dime dónde yo estaré Entre mis brazos yo te cuidaré Como mil almas inseparables Y soñar un beso sin final Dime si hay algo que yo pueda hacer Para esconderte dentro de mi ser Yo sé que sucederá tu mitad y mi mitad Muy pronto ya se encontrarán No por casualidad Ludmila Semba Ludmila Semba